Alguien le pidió a la Secretaría de la Función Pública todos los documentos que expresen, que rodearan la explicación documental de las reuniones que la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública en marzo de este año mencionó y señaló que iba a tener con todas las dependencias del gobierno federal para provocar y para coordinar actos de fiscalización al seno del gobierno federal. Y alguien que reclamó esa información tropezó porque la Secretaría de la Función Pública le contestó que era inexistente la información. O sea, simplemente le dijo no tenemos nada. De eso que usted pide no hay nada. No existe. El solicitante o reclamante, con mucha razón y con coraje cívico, se manifestó desde luego incrédulo a esa mala respuesta y entonces vino ante nosotros e interpuso el recurso de revisión en contra de esa respuesta que se le expresó de inexistente. Y en este caso lo que hicimos es lo que hacemos siempre. Oye, Secretaría, ¿por qué le respondieron así? ¿Qué opinas? ¿Qué consideras? Pues simplemente me mantengo en lo dicho. Así, tal cual. No tenemos nada de eso. O sea, nos mantenemos igual. Bueno, pues qué pena, vamos a empezar a indagar. El asunto promete una respuesta manifiestamente mejor. Que esa es la oportunidad que tiene ahora la Secretaría de la Función Pública. Si yo logro que mis compañeras y compañeros de pleno me respalden con su voto para que le revoquemos esa respuesta a la Secretaría de la Función Pública y le pidamos que, pues, le instruyamos, que renueve su respuesta y que naturalmente incorpore en ella todo cuanto exista y que se le pueda entregar al solicitante.